Sí, es que me mató, vi la repetición y ese men se está apuntando a otras personas O sea, el men me apuntó a mí y se apuntó a otra gente Es que es la culpa de Kenny porque está en PC y hay gente en PC Sí, otro que me ha hecho Yo no voy a gastar 10 dólares en ese paquete Arriba, hay gratis, men Están poquitos más cagados pero algo es algo Y digamos que te bañan, nomás te haces otra cuenta No, porque no te bañan como Ay, hay pistolas ahí Sí, es de un rato de mi arma Abatí uno Y hay una caja en el brazo Le quité la escuadra una No, le quité la escuadra Abatí una No, me quise mal Es que estas armas de loco Más cacas que quemen Una pistolita le gana a una XM4 Hay que hablar de la vida, ¿no? Sí, sí, sí Porque es gaming O sea, ¿quién no lo odia? Ese men es una virgen Nunca ha visto una panoes en su vida ala ala m no se maltraten que te están pintando quién es y lo mataron a esta guarda vamos tres kilos de coca si rimbo deberías hacer una no sé aquí de nosotros tres aquí que agarraría una novia no la roba está cerroba el perro me ya está si no es que oh o esos men se están se están echando balas de aquí para acá esos men se estaban violando la verdad la verdad creo que el banner si eh ojo el banner se deja a todas la neta con su microscopio con su bacteria que están usando estos vasos que pedo que se escucha una pistola oh si viste las balutas que se pasaron se me terminó con su vida se me terminó con su vida que le pasó al men te he enterado este vasito de leche está guana a mi no me gusta la leche a mi si como al perra a mi no me gusta la leche en fernan en fernan mmm yes me gustan los niños ah si ooooh los 2nd graders oh si los los 1st graders los kindergarten mmm estos son los villalos son nuevos estas escuchan la música que como mi amigo en el ángel salió el ángel el ángel y con el ángel con el ángel y s ya que no 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 pero r carlos si 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 a ya no hablas con él no que hizo O sea, si hablo en el periódico en el P6, pues ya no, el cartel que teníamos valió caca. ¿Por qué? ¿Quién es el ángel? Porque, pues ya nadie se conectaba. Ah. Conseguimos una alianza con un cartel poderoso. Y... Se desintegró porque ya no. ¿Ya nadie jugaba? Y él se fue con el lobo y... Ah, ¿con ellos? No, yo fui con Torres. Sí, yo fui con Torres. Ah. Pero que no andábamos con ellos antes y nos separamos. No lo he hecho. Los de Torres. No lo he hecho. No lo he hecho. Qué, qué, qué. Es que es un idiota, o sea, ups. Hey. Puro idiota hace eso. La neta. La neta, es bueno jugar con ustedes otra vez. Testa. La neta, ya me está cansando. Ya me estaba cansando de Julián. Eso estoy diciendo ahorita, pero en dos meses se va mejor con nosotros. No, es que tú me paraste de hablar. Eso es verdad. Sí, es que le presté la cuenta a Nico. Porque necesitaba PlayStation Plus. Y te está diciendo de cosas, ¿verdad? Si yo no era, perra. Todo lo que te están diciendo, yo no era. Te lo juro, te lo juro que te pueden enviar pruebas. Ey, ya, no está Brian, le hicimos secundas. Arre. Pinche gorda, gordiflaca. ¿O cómo? La mera neta. La pura neta. Vale, pa' pura caca. Nalgas miadas. Qué cabroso. La neta está insabroso, eso sí. Los negros son los más sabrosos. La neta no quiere que cambie el mapa. ¿Quieres o no quiero? No quiero, la verdad. Va a pasar lo mismo que con Jorge. Sí, lo Ana, cae bien. Va a estar bien culero. Y ya nadie lo va a jugar. Ah, estamos hablando de que... Porque el mapa... O sea, no debería cambiar todo. Nomás debería cambiar unas cosas. ¿Cómo crees que nosotros estamos hablando de ti a tu nana? No, no. No, no. Hoy en el corte de la caja. De cargo. ¿Qué, qué, qué, qué? Lo único. Ah, sí, no. Lo es que te pueden enviar a prueba. Lo que es que le preste la cuenta, pero ya la borró. Porque dije que no haga eso. Es por eso que me paraste. Y luego te traté de hablar y me paraste de hablar. Y me paraste. Ya no me contestabas. Te invitaba y no me contestabas. Me puse triste. Y te enviaba XD, pero no me contestabas. Dame tu dinero, Ricardo. Estabas muy concentrado con tus amiguitos de cartel. A mí también, a mí sí me caían bien, men. Pero como que unas veces era muy, no sé. Algunas veces no me gustaba jugar con ellos. ¿Quiénes compró una demolición? Sí. Ah, ya la cagué. Tengo dinero. ¿Qué? ¿Qué te diré yo? Pero yo traigo una aquí en la de la fecha. Sí, men, sí. Voy a esta casa para lootear rápido. Y ahí está. Neta, bato. ¿Quieren ver que pongan UAB? ¿Para que vean que me está me compré un UAB? No, acá hay personas. Ah, sí quería. ¿Qué, Ricardo? ¿Qué estás usando? ¿Qué? ¿Qué estás usando? ¿Tú loros? Ah, cari... Es que... Es que... Te he visto que mejorar otra vez. ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas que alguien no se la ova, tú? Es de gay. Men, como no tengo Cold War en este... En el play de mi hermano, no puedo subir mis armas. Porque me quitaron. Sí, sí se hizo mortal. Pero sí lo tengo. Él va a poner gay, va a poner gay, va a poner gay. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oh, acá hay otro gay, acá hay otro gay. Y vi con silencio mortal por ellos. Entonces no vean ya. El otro gay ya se fue. No vengas que me voy silencio mortal por ellos. Ya veo uno también tontos. ¿Neta? Son noves, son noves, son noves. Sí, son noves. Se ven bots, se ven bots. ¿Están abajo? No, está como en el segundo piso. ¡Cállate, Ricardo! Ya me vieron, suban, suban. ¿Cómo lo atuí? ¿Qué? ¿De dónde? Está como enfrente. Enfrente. Está enfrente. ¿Qué rata? Me puede revivir. Le piqué el escudo. Gracias. Tenga cuidado con su amigo. Buena. Tenía una, 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 esta. ¿Por qué somos tan pros? Men, es que no lo podía ver, la neta. Te lo juro, te lo juro por Dios. Eh, vamos a la tienda porque necesito que comprar placas. Voy a agarrar su paja. Voy a agarrar su paja. ¿Van conmigo? Sí, no. Ese vato. Pues me da miedo, mi, 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 mi protección. ¿No? ¡Hala! No hay nadie. ¿Qué pasa? Yo te abrazo, ahí. No pasa nada. Sí, me lo he. La neta me gustaría conocer a la vida real. ¿Cómo se ve cada uno? Bueno, es una cada uno y nada. Poco por otra vez. Poco por otra vez. Poco por otra vez. Oh, mi, está cambiando, está cambiando. No, 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 no. Ese me tiene bazuca, está, está aquí. Se acabó por aquí. Trae, traen bazuca y traen de todo, mi. No, si les. ¿Qué se me dice que en el vaso lo como 5? Oh, mando está arpeñándole el... No, me trae. No, me trae. Nada, no saben jugar. Uno, uno, uno es la parte de comprar. Se puede que agarró mis armas. Se va el otro. A ver, muerto. Buena. ¿Se los mataron? Sí. Eh, no miren mi daño, eh. Es un poquito vergonzoso. No le pasó nada. Y pues se me matan. ¿Qué pasó? Lo pasó nada. Sobrevivió. Sobrevivió. Sobrevivió el carro. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Yo no estoy llorando. No estoy llorando. A ver, a ver, a ver. La casa del Ricardo. Oh, mira acá está que mataron. Bato, me lo hice caca con la FAR. Pobrecillo. ¡Pum! El bato iba cayendo. Me lo hice caca con el Nike. Si te pierdas, te estás terminado. Tienes que ganar tu libertad, soldado. Mira, bato, ya les está empezando a salir rojo a la FAR. ¿Qué? No te vas a llegar. No te vas a llegar. No te vas a llegar. Tú no te vas a llegar a las kills. Ahí llevo dos kills. Mira, el que maté es enojo. Estaba Okaman, bro. Ahí están mis cosas, ¿verdad? Sí. Oh, bro. ¡Qué maldito! ¡Me alcanzó a matarme! ¡Ven que no! ¡Vágete, vágete rápido! ¡Mien! Son dos. ¡Son dos! Son dos. ¿Pues de esas gordas de dónde salieron? ¡No, son dos bots, si lo matas! Oh, creo que son tres diferentes. Sí, son dos. Dos equipos diferentes. Oh, ¿el Rey Mysterio con todo? ¿Me está enseñando sus técnicas del misterio? Es por eso que... Un minuto, creo. Un minuto, ¿verdad? La neta. Un minuto, no. Son como dos equipos. Son dos equipos, no rushes. Ah, no. Ya batía uno. Es que eran diferentes equipos, si no se los matábamos. Es que valen pa' pura caca. Ah, perdón. Perdón, Mister Pro. Con tu PC, 400 dólares, pero ¿está bien? Sí. La neta, no sé cuánto costa fue la neta. Es que valen pa' pura caca, ¿por qué? ¡Este vete, vete, vete! ¿Qué te lo sé con... ¿Uno el Kevin? Sí. ¿Qué te lo sé con vosotros? Ricardo. ¿Qué? Cállate. Ok, ok, ok. ¿Estás jugando? Oh! ¿La primera vez? ¿Por qué me dan una mierda? ¿Lo sacas? La mera neta, te hace bien manco para los gulas. Pero... Ahí en el Battle Royale ayudó un poquillo. Sí, sí, es la neta. Claro que sí. No es cierto, la verdad. Nadie sirve para nada aquí. Somos vírgenes que nada quiere. Somos accidentales. Nos llena a abortar, la pensaron. Yo soy bien pro. ¿Y los cuentos? No, nada, pues estoy viendo... Cómo... No, cómo... Eh, Jotas, Jotas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué pasó, Jotas? ¿Qué pasó, Jotas? Dando al baño. Ya, déjame. De las cinco. ¿Y ustedes a qué hace duermen gordas? Estúpidas. Retrasadas. Ah, cinco de la mañana. ¿Neta? Una de las seis, pero viendo videos. Ah, ah, ah. ¿Qué jugando? O sea, qué... Es que la mera neta, nos hacemos tontos, nos hacemos tontos. Ahí viendo cinco datos del check que no sabías ahí en el YouTube. O sea, nos hacemos tontos. Siempre eres tonto, Jotas. Sí, yo me desvelace. Nos hacemos tontos, nos hacemos tontos. Imagina que es un peru bata en el aire. Hola. Oh, yo una vez maté a uno, men, en el aire. Y se me hace que te matan a ti desde el aire. Jotas, Jotas. ¿Neta si ves recargar en la noche eso? ¿Qué? ¿Algunas veces, Jotas, me siento solito? Jotas. Como... Digamos que hay siete días, ¿verdad? Como unos... Dos, más o menos. Pero no todas las veces. ¿Dónde caemos? Pues, ok. ¿De dos? Como algunas... No, no tanto. Buen dato, mi rey. No, pues. La bárbale. Van a caer cuatro o siete mil personas. Cállene para acá, cállene para acá arriba. Men. Al principio se vio el mapa como si estuviera jugando en Nintendo Switch. Había de asqueroso. Verá que a mí siempre pasa eso. Sí. Pero si tú estás en PC, men. ¿Eh? Si tú estás... Abría un cofre aquí. ¿Qué tiene que ver eso, vato? No, pues en PC no se debería de ver feo. En PlayStation sí te la pasa. No, a veces. Hay un vato de PC que se le veía todo transparente. Estaba viendo... Ah, esos son glitches. Sí, es que a veces sí pasa. Por eso me hizo un glitch. Men, ¿dónde está esta rata? Ah, no cayó apenas. ¿Quién sabe? Pero traigo el lanzapapas, sí. Van a ver caca. Oh, ya lo veo, está ya. Va, por el helicóptero se me hace. No estoy seguro. Eh, pero Truche... No, no estoy en el helicóptero. No, no estoy en el helicóptero. No, no estoy en el helicóptero. Oh, lo veo bastante bien. Eh, qué bueno, para que no se largue las ratas que rosa. Yo lo veo. Está adentro. Y se metió. Sí. Que время, pues él estaba vantydo. Yo igual. Gara, va a goofy, tengo muy ap�ito. Tengo unos, tengo unos. Tien, tengo unos. Oh, traigió es copy también. Tien, cuidado. No, ¡no! Si man, esos guardas ahí. vete que no está bien también donde estábamos vente es muy difícil estamos que creer como un lugar esta volada por el agua está matando de volada no me está gustando de mí no es que el piso todo esto es que cambien el mapa o no? Neta que no. Y dicen que ya es como se ve Cold War, que se va a ver así. No, que asco. No hombre, que asco. Si lo ponen así, se va a morir el juego cuando se murió Fortnite. Uy, no, ¿y tú? Ahora tú se van a ir al Valoranco. Es que llegó a Apex. En el Cold War los movimientos están un poco raros. Sí. Ah, ya sé dónde se van todos al Rock Elish. Porque ahí hay competitivo. Buena. 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 Tardes. Mira. El Julián. Jeje. Yo creo que se llama Julián. Oh, no manches. Es mi bonita. ¿Qué pasó? No. Ah, Ricardo. Me quedé dormido. Qué pueres. Se acabó. Uy, ya perdí, ya perdí. Se morieron los dos. Se morieron los dos. Tu papá es hombre. Tu papá es un hombre, tu papá es hombre. tu papá es hombre, tu papá es hombre, tu papá es hombre. Tu papá es un señor hermoso. este equipo al lado un tiempo para que el idiota tranquilo tranquilo tampoco así y ya está bien ante esa granada al pinto con el río a mí yo te lo ayuno que a mí? si si había va a subir ahora, va a subir voy no, 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 puede que sea autobunitico ven que se me dio de atrás agarré el culo no, si me traí una una no, me traí una para más ah, me hizo caca con eso era crummy, no se saltó hizo cada movimiento de tan chanduchan se mentir hizo movimientos de ya y aquí ya no, neta y se lo dejó y me hizo ah 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 creo no no pues en un cofre me dio casi los nueve mil los diez mil dólares men si le disparan en que no lo sacas arre ah manche no se aburra, si me van a matar, no se me disparan ah si si te disparan son tres ah 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 à poco ahora sí o no no sé si es que te escuché como que quiere yo después porque queremos que te haya hecho remoto con la 3 te haya hecho remoto ojo observaron un ron un ron un drone dron 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 esto yo te vio con un ron el gato pato que quiere que me vaya por la casa estúpida el mancheto no era nada déjame déjate donde otro lado otro lado era vas a pasar por ellos estoy sin idiota neto neto pues dónde ir a los ahí están mejor atarde por atrás si no te saco si te van a matar te saco eh y por el carro en 3 por el carro no i en el que pero saque en el punto de vista y lo que es que nadie se le ha dado más bien pero de bata en este momento es un mundo esto es que se le ha necesario el equipo del caracas versión de espía así y todo el ratillo de que me vieran pero esto es el punto que está contando finalista en el momento en el baño No me da risa, acá está el hocico Isla Milano ¡Oh! ¡Das asco mensalte! Ni siquiera te tengo que sacar yo Ok Y si se salió ¡Qué rollo! Ah, qué rollo ¿Cuánto tiempo sin jugar, gay? La neta, hace como tres años ¿No? ¿Entonces dónde andabas? Ya, en Nuevo México, tú ya te la sabes Moviendo la coca El trabajo, men Ya sabía, ya sabía El cartel anda muy bien Excelente, excelente, qué bueno Sí, ¿cómo te va a ti? No me da gusto ¿Sí? ¿Cómo te va a ti? No, pues Ahí va, ahí va Ah, pues sí Digo que los idiotas del De los polleros Sí, pinches polleros, está estúpido, ¿no? Los que tienes no saben La neta No quiero aflojar la lana La neta Pues yo les estoy pagando Diez mil dólares En GTA Ah, yo les pago tres millones por minuto Ah Y no se ponen las pilas La neta Hasta me cae mal, eso sí yo La neta Oh, men Son las doce Y mis hermanos siguen gritando Como si fuera en la tarde Yo perdí ahora sí vamos a intentar vamos a intentar ahora sí y luego te decía que les pago 3 millones sí 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 eran agradecidos en mis tiempos las ovejas caminaban con los ojos con los ojos cerrados generación de cristal así claramente generación si con que les digas gays ya te quieren matar en esta vida la neta antes no se siente y se siente normal como si no fuera generación de cristal la neta como el que en este son que si mentamos que le queremos vivir queremos vivir no morir esto sí me lo agradecí del que él y el que es el chino pinche narizota de bruja me pasé de esa cálmese 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 calmado cálmese calmado ni que fuera quien yo he conocido vatos que la tienen que saludan a alguien y topan con él sí men pero la tuya es otra cosa díaz No, no está arriba. No, no está arriba. Está arriba. Oh! Esa gorda se mató. Min, esta gorda literalmente se llenaba azúcar conmigo. Ah, ya me murieron. ¡Sí murieron los estúpidos! No, macho. Bienvenido a la gulag. Si sobrevives, obtienes tu libertad. ¿En dónde estabas tú, Kine? Mientras nosotros nos estaban torturando. Ese güey, ese güey nos está tomando video. Lo va a subir a Facebook. ¡Ese güey es que no yo, que te lo golpeaba! ¡Ay! Ah, déjalo, déjalo. Está buen, está buen. While you're white Ha 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 ha